contento, muy feliz de recibirlo, una persona que junto al resto, a ese grupo de muchachos y de jóvenes y de personas no tan jóvenes, están siempre al pie de las exigencias de la sociedad. Walter, te saludo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días y bueno, muchas gracias por este recibimiento. Bueno, como ayer no me pudiste contactar y después nos encontramos, bueno, te prometí que voy y aquí estoy. Y aquí está. Bueno, ¿cómo es el proceso actual del cuerpo de bomberos de voluntarios? Quiero que cuentes un poquito cómo está viniendo esta institución que tanto, tanto viene hacia la sociedad, a nuestro pueblo. No, mira, nosotros siempre seguimos en una institución que yo desde hace unos años ya que estoy y siempre hemos estado creciendo, pero se puede decir, un paso muy importante hemos estado dando y seguimos creciendo. La institución está bien, estamos bien, ha crecido mucho, ha crecido mucho en lo que es la indumentaria, en móviles y bueno. En los últimos tiempos han ido incrementando todo eso, fundamentalmente los móviles, la indumentaria y ¿cómo se maneja institucionalmente el cuerpo de bomberos? ¿Cómo es la parte financiera? ¿Cómo es el aporte de la sociedad hacia ustedes? Todo esto, creo que le explique eso un poquito para que decimos los bomberos. Los bomberos se le dice fácil, pero no es fácil estar ahí. No, 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 no es fácil, es una ardua tarea que lleva mucho tiempo, horas de trabajo, hay que estar todos los días, todos los días, de lunes a viernes hay que estar trabajando cuando no hay que estar viajando. Después el sustento de cuarteles, lo más importante que son los subsidios, nosotros recibimos subsidios nacionales, provinciales, municipal también porque en muchas ocasiones muy, digamos, a conciente de necesidad de respaldo. Sí, estamos siempre con el municipio, con el intendente, con el Pablo Zurro, siempre estamos despidiendo alguna colaboración, para el gasoio, para alguna cosa, para lo que sea, siempre estamos también con esa parte de subsidio. En lo mismo externo del cuerpo de bomberos, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es el desplazamiento? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Quién las da? ¿Cómo las recibe? ¿Cómo es el tema? ¿Qué te decís los bomberos? Pero tiene también sus cábalas y sus reglas de juego, como quien dice. Sí, no, no, el bombero tiene una, se divide en dos partes, que es el cuervo activo y el consejo activo. El consejo activo, la palabra lo dice, es directivo, es dirigir la parte administrativa del cuervo activo. Y la parte que hay de jefatura del cuerpo activo, bueno, está con sus jefes y la parte de jefatura que la conforman oficiales. Oficiales. Entonces, entre ellos deciden las necesidades. Luego después el jefe se reúne con el consejo directivo, que en cada reunión que el consejo directivo llama, tiene que estar presente el jefe. ¿Cómo es la parte interna? ¿Cuáles son los bomberos? ¿Cuáles son los jefes? ¿Qué es la adoración y cómo se va manejando estructuralmente el cuerpo de bomberos? El momento de actuar. ¿Con quién se quedan las órdenes? ¿Cómo es? A ver, contale un poquito, Raquel. No, no, ya te estoy de acuerdo. Se forma la jefatura con un jefe a cargo y sus repetidos oficiales. De ahí salen las órdenes, bueno, hay las guardias que dan de semana, que toda la semana se va renovando. ¿Cómo es el tema de las guardias? ¿Cómo lo organizan? ¿Cuántas personas pertenecen? ¿Cuántas quedan a disposición de un momento en un jornal entrevistado? Sí, que es un grupo de, creo que son 6, 7 personas que quedan semanalmente, son rotativas, se van cambiando los nombres, digamos. Y quedan a cargo, un oficial queda a cargo de ese personal de semana. ¿Se van acondicionando de acuerdo a las exigencias particulares del trabajo? Exactamente, sí. Según lo que sea, si es algo que se puede manejar sin sirena, sin alerta, llaman al personal de semana, van, verifican lo que es lo que hay, qué es lo que ha pasado y lo solucionan ellos sin hacer, digamos, ruido, digamos. Sin hacer ruido. Exacto. Bueno, si hay de gravedad, bueno, si llaman automáticamente, ellos mismos llaman los que están a cargo a del cuartel y solicitan refuerzo para la emergencia que sea. ¿Cuántas personas hay comprometidas dentro del cuerpo? Y ahora tenemos aproximadamente 50 personas. Ah, un buen número, ¿eh? De los que son activos, sí. Y somos de consejos, somos unos 22 personas. ¿Las reuniones las realizan periódicamente o por exigencias? No, no, no. Yo normalmente estoy llamando todas las semanas, una vez de la semana. ¿Sí? A reuniones, sí. Por ahí son cortados, por ahí se dilatan un poco, según las exigencias que tengamos, ¿no? Y bueno, todas esas reuniones se contan en actas los temas que se van a tratar. Así que, paso, te vuelvo a repetir, es un trabajo de todos los días y semanalmente hacen una reunión por semana. ¿Reina el compañerismo adentro? Sí, 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 sí. Sí, no vamos a decir que es todo, pero siempre hay alguna, pero se discute, se habla, se charla y se llega a un acuerdo. Sí, y fundamentalmente es sobre la parte específica del bombero, porque después los otros temas no se van a poner de acuerdo el de Boca y el de River ni el de Discusionista. Exacto, claro. Eso mismo. Claro, lo que es la, o sea, nosotros con la parte cooperativa no nos metemos para nada. Eso se arregla en la arquifatura y se arregla en ellos, es más, no sabemos tampoco si pasa algo o no pasa algo. Pero, bueno, sí, cuando está en las actas, cuando viene el jefe, bueno, si hay alguna sanción, algún suspendido, queda, es disciplinario. Y todo, si alguien cometió algún, este, algo que no debía haber hecho, este, bueno, tiene su sanción, para eso han suspendido una semana, dos semanas, seguro el grado que sea. Si, ¿cómo toma la sanción? ¿Quién la recibe? Y no la toma, muy... Sí, es verdad, a nadie nos gusta que nos sancionen y, pero bueno, este, también hay que, hay que reconocerlo. Sí, porque se le darán las debidas explicaciones del caso. Sí, seguro, sí, 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 sí. ¿Ustedes tienen conexiones con los distintos cuerpos de bomberos de nuestro distrito, llámese Paso, llámese Madero, llámese Monezcazón, tienen conexiones? Sí, sí. ¿Dependen algo de ustedes? No, 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 los que, por ejemplo, nosotros estamos en la nueva región, que es el centro-oeste, nosotros somos siete cuarteles. ¿Quiénes son los siete cuarteles que nos componen? Aquí está, aquí está Trenclauquen, Paso, Madero, Pehuajón, 9 de Julio, Duñar. ¿Y Duñar? Eso es la región centro-oeste, entonces sí, estamos todos comunicados con esta gente. Igual después están los otros cuarteles, que también se dan reuniones y se participan en las reuniones. Dentro de la escala y el valor o la cantidad de integrantes, ¿nuestro cuerpo de bomberos cómo está ubicado? No, está ubicado muy bien. ¿Sí, no? Sí, 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 es más, ahora en el último congreso que se hizo ahora en Número de Plata, este, el jefe, nuestro jefe, Luka Chávez, quedó como secretario de la, en ética, de la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí. Después tenemos a, también quedó, Javi Pizani, el, por la región centro-oeste, quedó con la, sobre los cadetes, encargado de cadetes. Y, bueno, Leandro Vizcay, que está siempre, el que está más, en lo que es, como es, este, en la parte de... De cuerpo activo. De cuerpo activo, pero no, no, en la parte de, como es, de que no hace la palabra. Bueno, el encargado de la, de los trabajos a realizar en la, en la región. Sí, y los trabajos... Capacitaciones. Capacitaciones. Internamente las unidades, o todos los elementos, ¿por qué son atendidos? ¿Tienen alguna persona en especial, o es el núcleo que se reúne para solucionar tal problema de una bomba o de algo así? No, 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 eso se trabaja con encargados de sección. Ah, ¿cómo es el tema? Encargado de secciones, tiene, eh, gente que se encarga, si bien de lo que es, eh, rompería, de lo que es, eh, en la parte, eh, automóvil, este, que, también, tiene un encargado, y ese encargado tiene gente para trabajar en esa sección. Ah, por secciones. Bueno, uno que, hay una sección que repara la manguera, otra sección que repara los móviles, que los limpian, que ven si hay algo raro, si hay alguna pérdida, ahí está, y aparte también están, hay comercios que también colaboran con la institución, cosa que no se pueden hacer ahí, se tienen que llevar a un taller, un electricista, un bombista, un mecánico. La parte alimentaria, la ropa y todo eso, ¿cómo es atendido ese proceso? También va por secciones, los que se hacen de ropería también tienen sus encargados, que son los que son, que cuidan la ropa, los cascos, las botas, que tiene que quedar todo limpio, ordenado. Hablando de limpieza, ¿tienen algún labanero en especial que le atiende la ropa? No, 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 cada, cada, eh, personal se, se hace cargo de su, se hace cargo, de su ropa, sí. Le entrega la ropa con las medidas, y esto es, y ahí queda. Sí, 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 se le entrega todo, toda la indumentaria, y este, y el, y el membro se hace cargo de su, de su limpieza, de su mantenimiento. ¿Tienen algo previsto para el próximo tiempo, para, ni alguna incorporación, alguna otra alternativa? No, por ahora no, estamos, hay proyectos, sí, pero, este, llegado el momento te vamos a, a darle. Lo vamos a ver. Bueno, ya te agradezco muchísimo que hayas venido en la mañana, y bueno, y es la continuidad de algo que hace 64 años atrás, comenzaban aquel grupo de personas con, con un tanquecito de agua y un torcito, un torcito de, que yo no recuerdo para nada, porque no hubieras nacido, y bueno, y comenzaban con, a batallar incendios de aquellos tiempos, y bueno, lo más notorio fue una bombería que se quemó en Ancina, en Ancina y Sani, pero después ya tuvo la, otra comunicación, otro, un depósito enorme de bolsa, citó en Del Valle, y hoy la Barden, después de la confitería frontal de Estación, y de ahí se fue gestando, bueno, una institución que, pasando distintos personajes que la condujeron, siempre fueron progresando, y en este momento no era excepción. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, y a cuidarte del frío, ¿eh? Sí, no, hay que cuidarse del frío. No, este, siempre he agradecido yo, y bueno, agradezco a la, a mi consejo directivo, que son los que siempre me han estado apoyando en todo esto, y, y bueno, ya está ahí, próximo, a volver a, a terminar un mandato más, este, falta poquito, ¿no? Pero bueno, para el año que viene. ¿Perspectivas de continuidad? No, no, no sé, tengo ganas de, también, de descansar un poco. ¿Voy a dar un paso a un costado? Sí. Vamos, vamos a ver cómo, cómo se presenta. ¿Alguna anécdota a través del tiempo, de esas que puedan ocurrir, algo que haya pasado, alguna sorpresa, o algo así, tenés algo memorizado? No, eh, es, eh, eso, te puedo decir, lo personal, me gusta estar ahí, mi familia me acompaña, es más, mis dos hijas son, son bomberos, sí, entraron, cuando se arruinó la escuela de, de mujeres, con, eh, ya desaparecido, Jorgito Sánchez, que, bueno, con él abrimos la escuela de, de mujeres, con él iniciamos la, la región centro-oeste, eh, muchos viajes, muchos, muchos, muchos viajes. Eh, ¿los viajes son respaldados por la institución, o tienen, cómo es el tema? No, no, eso no respalda la institución. En ocasiones, en ocasiones, por ahí, eh, se, nos paga la federación. ¿Ah, sí? Sí, pero, en ocasiones. Este, este, eso, toda la, la historia, no puedo decir que hay, me, porque, ya te vuelvo a repetir, yo, me, me gusta, me, me siento bien estando ahí, y, eh, pero, sí, te digo que, también me da ganas, por ahí, de, descansar un poco. Sí, porque tenés tu ocupación particular. La bombería te lleva tiempo. Me lleva tiempo, y, y, en muchas veces. Y esto es peligro de vida, por lo que es, no hay otra, eh. Sí, 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 y, y, bueno, lo he dejado de lado, muchas veces, para, para darle el tiempo a bomberos, para hacer algún viaje, que, siempre viajo yo, la gente que me acompaña, este, siempre estamos haciendo trámites en jurídica, defensa civil, en federaciones, este, en el consejo, eh, también de bomberos, eh, se anda, sí. Muchos kilómetros tenemos. Bueno, entonces, te agradezco muchísimo la visita aquí de la mañana. Bueno, eh, bueno, muchas gracias por, por la atención, y, bueno, son, ya cumplió 64 años, de la institución. 64, el que tiene que agradecer es el pueblo, al esfuerzo de todos ustedes. De los dientes, y de los que están, y, por qué no, con el futuro que viene. Eh, no, y también al pueblo, que siempre está, nos está, este, acompañando, así que, bueno, vamos a ver si por ahí, para este, 20 de junio, por ahí, podemos hacer alguna cosita, para recaudar algo. Bueno, nuestro micrófono está en el alcance de ustedes, en todo momento, para promocionar, no solamente para dar a conocer las noticias de los incendios, de lo que nos pasó, que siempre nos atienden tan, tan bien, sino también para otras alternativas que se necesiten, eh. Bárbaro, muchas gracias, David. Bien, Walter, en la mañana, en la radio, jefe de los bomberos voluntarios de Pehuajú, que tuvo la gentileza de venir aquí a...